a ver aquí estamos de tal palo está la astilla es el papá salió un poco dibujador a ver la hija que hizo la hija a ver enséñenme guau qué bonito está el palo está la astilla ya más adelante yo lo enseñaré a dibujar así para que dibuja igualito a garfield y al que quiera dibujar bien, 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 bien